Bien, leemos la palabra Lucas 8, 22 a 25 Camino del Evangelista Lucas 8, 22 a 25 Leemos juntos Lucas 8, 22 a 25 ¿Listos? Bien, leemos Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos Les dijo, pasemos al otro lado del lago Ellos partieron, pero mientras navegaban Él durmió y se desconchonó una tempestad de viento en el lago Ellos se anegaban y peligraban Ellos vinieron despertados diciendo Maestro, maestro, que perecemos Despertando, él reprendió al viento y a las olas Y cesaron y se ellos bonanza Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y a temubriados Se maravillaban Y se decían unos a otros ¿Quién es este que aún a los vientos en las aguas Manda y les obedece? El título es El Camino del Valle del Vista Importante tema es que en Jesucristo En Jesús es vida Porque tenemos la nueva vida en Jesucristo Tenemos también un nuevo vivir Un nuevo método para vivir Porque somos hijos de Dios Espíritu Santo de Dios Dios está con nosotros Es diferente Porque tenemos esta nueva vida También el nuevo vivir Tenemos conflictos con este mundo Conflictos con la familia Conflictos con este mundo Pero no debemos temer o preocupar Porque Dios está promesando a nosotros Para darnos poder Y también, especialmente nuestra familia A través de la vida de Cristo en nuestra vida Cree en Jesucristo Usted en su casa Todo puede ser salvado Es una promesa de Dios O sea, agarramos esa promesa Pero también Tenemos un problema en este mundo Una tormenta Tormenta en este mundo Significa que todos los problemas De que una creyente puede experimentar en este mundo Hay persecuciones Hay muchas descargas Problemas de que experimentamos Porque vivimos en este mundo Pero la importante cosa Es que Jesús Está contigo Él está con nosotros ¿Por cuál es un Jesucristo Viene de esta tierra? En En Mateo 1 21-23 Nombre de Jesús Jesús significa salvación Salvación de Dios Salvación de Jehová Pero también Él tiene un otro nombre Es una profecía De Isaías Isaías 7-14 Hablando que Era una virgen Tiene una ío Este nombre Es Emanuel Emanuel significa Dios con nosotros Jesús viene aquí en esta tierra Para estar con nosotros Este método de Dios Por esta razón Nuestro camino Para nuestra vida Es centrado en Jesús Pero Importante cosa ¿Quién es Jesús? Es una pregunta más importante Porque discípulos Cuando ellos ven Que Jesús manda Este Las aguas Los vientos Para parar Y obedecer Ellos piensan Oh ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Él Que puede mandar Estas cosas? Ellos en este tiempo Ellos piensan Que Jesús es posible Mesías Pero ellos no son ciertos Y también no entienden Que significa Mesías ¿Qué es Mesías? ¿Qué es Cristo? Es una promesa de Dios Desde el principio Después Un poco tiempo después Jesucristo habla Con sus discípulos En Mateo 16 Mateo 16 13 a 20 Es una Escrita muy importante Mateo Que Jesucristo Está preguntando A sus discípulos ¿Quién la gente Habla que yo soy? Esta pregunta ¿Qué La gente está pensando Que Cristo Jesús es En La mayoría de las personas Piensa Porque Cosas de Jesús Piensa que es Juan Baptista ¿Sabe por qué Juan se llama Baptista? Porque él Baptizó Baptizó a la gente Baptismo significa Para Reprendir Para recibir Perdón De pecados Para cambiar Mi vida Para vivir Una vida Más santa Significa santidad La mayoría de creyentes Siguiendo santidad Ellos piensan Que vida de fe Es para ser Más santo Más limpio Más Más limpio En frente de Dios Bueno en frente de Dios Muchas personas Piensan Jesús Usted es Mismo Juan Otros Piensan Usted es Mismo Elías ¿Quién es Elías? Muchos creyentes Seguiendo Miráculos Poderes Repuestas Seguiendo Solo Obras De Dios Elías Es un Hombre Que Desde el cielo Fuego Cayó Elías Oró a Dios Paró la lluvia Oró a Dios Para iniciar lluvia Otra vez Muchos miráculos Hacen a través Elías Muchas personas Ahora también Están siguiendo Hablan lenguas Millones Miráculos Jesucristo Habla seis Miráculos También Ellos piensan Jesús Es mismo Elías Otros Piensan Jesucristo Es mismo Jeremías Jeremías Es una Profeta Importante Pero una Profeta Que lloró Muchos Hombres Hombres Deben ser Machos No deben Llorar ¿Quién Lloró? Lloran En las situaciones Ponte nuestro equipo De fútbol Perde Hombre llora O Cuando Mi familia Mi país Todos son muertos Una destrucción Total De mi Gente Jeremías Experimentó Esta cosa Todos los pueblos De Israel Son Captivos De Babilonia Siria Él ve que Todos Crientes Deben seguir Dios Siguiendo Ídolos También Jesús Yo Amo Sí Jesús También Por esta Razón Él piensa Jesús Es mismo Yeremías Pues Yeremías Es una persona Con un corazón Más grande Ama a la gente Quiere ayudar A sanar a la gente Muchos cristianos Piensan que Para ser un cristiano Para ser Ama a otros Ayuda a otros Para tener caridad Es bueno Pero Jesús No es solo Este Hay una cosa Más Profeta Profeta Es un maestro Una persona Que enseña Esta palabra De Dios Una persona De que Pastores Ahora son Profetas De manera Ellos Enseñan La palabra Es compartir La palabra Ayuda a personas Para entender La palabra Para seguir La palabra Muchas personas De que Hablan Que es importante Para cuidar Los mandamientos Es una manera Que cosas De profetas Hace Moisés Un profeta Otra persona Muchas personas Son profetas Pero Estas cosas Aquí De que Representando No son La obra De Cristo ¿Qué es La obra De Cristo? Cristo Es dos Obras Importantes Está aquí En Evangelio Es obra De Cristo Evangelio De la Cruz Evangelio De la Resurrección Cruz Y la Resurrección Es el mensaje De que Pablo Compartió a otros ¿Qué significa La Cruz? Aquí En Monte de Calvario Monte de Calvario Monte Final cosa De que Cristo Habló En Calvario Monte de Calvario En Juan Dice 9.30 Todos Son acostumbrados Todo el problema De pecado Maldiciones Infiernes Separación De Dios De Satanás Es consumadores Cristo Reservió Todas cosas ¿Cómo? Él murió Calatás 2.20 Él murió Juntamente Nosotros Murió con Él Nuestros pecados Nuestros Maldiciones Todo Nuestro Viejo Ser De que Son bajo De Satanás Murió con Él ¿En qué En qué Hace También Una Mese De que Monte De Olivar Él Resucitó Jesucristo Ahora Resucitó Calatás 2.20 Segunda parte Es que Somos Resucitamos Con Él Vivimos Con Él Cristo Vive En En una Cosa más Primero Corintios 5.17 Segunda Corintios 5.17 Somos Nuevas Criaturas Resurrección Significa Somos Nuevos Cristo Dentro de Nosotros Da una Nueva Vida Para Cambiar Nosotros Iniciando Esa Nueva Obra De Dios Para Cambiar Nuestra Vida Por esta razón Tenemos Nuevo Camino Un Nuevo Método Pero ¿Quién Es Cristo De que Hace Esta Obra ¿Quién Es Él? Cristo Es Muchos Versículos Están Hablando Sobre Cristo Cristo Es Él De que La Biblia Está Promestando Que Él Debe Hacer Estas Obras Obras De la Cruz De la Resurrección Él Está Haciendo Estas Obras Que Él Es El Camino Camino Para Encontrar Dios Libertad Libertad Son Pecados Maldiciones En Autoridad Para Vencer Satanás Este Repuesto De Camino Libertad Autoridad Llamamos De Cosa Solución Solución De Todos Todos Problemas Solución De Todas Situaciones Solución De Todos Es Cristo ¿Cómo Él puede Ser Solución De Todos? Él Es Dios Cristo Es Dios Por Es Él Tiene Autoridad Él Tiene Autoridad Desde El Principio También La Biblia Está Hablando Felipenses Felipenses 3 21 Está Hablando Somos Antes Somos Ciudadanos De Cielo Pero Cristo Con esta Autoridad Él Tiene Autoridad Sobre Todas Cosas Toda La Creación Él Cambia Nosotros Felipenses 3 21 También Habló Efeseos 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 1 22 Está Hablando De que Bajo De Cristo Él Tiene Gobierno De Sobre De Todas Cosas Dios Él Da Toda La Autoridad De Todas Cosas Bajo De Cristo Cristo Él Controla Todas Cosas También Significa Que Cuando Cristo Mandó El Viento En Las Olas Para Pará Porque Cristo Es Creador La Biblia Está Hablando De A través Cristo Dios Crió Todas Cosas Él Tiene Autoridad Hay Autoridad En Nombre De Cristo 22 Efesios 1 22 Nosotros Que Debemos Hacer Tenemos Esa Conclusión De Jesús Es Cristo La Más Cosa Más Importante En Nuestra Vida No Es Para Es Importante Para Santidad Obras De Dios Caridad La Palabra Son Importante Más Importante Que Cristo Evangelio De Cruz Resurrección Dentro Aquí Hay Todas Cosas Es Repuesta De Todas Cosas Autoridad Para Todas Cosas Dentro Del Nombre De Cristo Hay Autoridad Jesucristo Él Es Dirección De Este Venido Dirección Dirección Del Evangelista Dirección De Pacto Donde Está Cristo Dirección De Cristo Venido Cristo Es Cumpliendo En Este Camino De Pacto Dirección De Evangelista O Camino De Pacto ¿Qué es Este Propósito De Pacto? La mayoría De Crientes Ellos Cuando Cristo Preguntó Este Judeo ¿Qué es? Habla Toda Incorrecta Respuestas Más Cerca Pero No Es Correcta Después Ellos Acceptó Cristo Jesús Cristo A Traves De Él Somos Salvados Bueno Pero Ahora Muchos Crientes Solo Seguindo Estas Cosas Otra Vez Son Salvados Pero Ellos Están Agarrando La Cosa Dirección Incorrecta Porque Cristo Dirección Es Un Camino Del Pacto ¿Dónde Este Pacto Está Veniendo? Aquí Cuando Jesucristo Resucitó En Monte De Oliva Él Proclamó Una Cosa ¿Qué es Dirección De De Pacto Hechos 1 8 Este Diceo De Dios Esta Dirección Donde Cristo Está Guiando Nosotros O También Mateo Mateo 24 14 Mateo 24 14 Leemos juntos Muy Importante Versículo Porque Antes Yo No Sabía Esta Palabra Yo Pienso De Que Necesito Cuidar Preocupar Cuando Es Fin Del Mundo Necesito Vivir Una Vida Más Santa Enfocando Otras Cosas Un Día Oh Fin Del Mundo Es Este Tiempo ¿Cuándo Será El Fin? En Mateo 24 14 Ok Mateo 24 14 Ok Y Será Predicado Este Evangelio Del Reino En Todo El Mundo Para Testimonio A Todas Las Naciones Y Entonces Vendrá El Fin Fin Aquí Está Hablando Este Fin De Todo Mundo Muchas Personas Preocupan Pensando Oh Fin Es Muy Cerca No Saben Tondo Por Esta razón Debemos Ser Santo Santidad Es Bueno Pero Más Importante Cosa Es Que Antes De Este Evangelio Proclamado A este Mundo No Puede Tener Fin Tener Muchos Signales De Fin Pero No Es Fin Pero Por Nosotros Dios Quiere Cristo Quiere Manda Hechos 1 8 Manda Cuando Espíritu Santo Viene a ti Cuando Recibimos Salvación Espíritu Santo Viene a ti Cristo Cristo Con Nosotros Podemos Recibir Este Poder Este Poder Es Dentro En Cristo En La Vida De Cristo En Nombre De Cristo Recibimos Poder Para Ser Testigos Hasta Fin De Tierra Dirección De Cristo Dirección De Dios Es Una Cosa Un Lugar Movimiento Movimiento Porque Hay Vida En Cristo Es Movimiento De Vida Disfrutamos Vida De Cristo Descubrimos Yo Tengo Vida De Cristo Otros Crientes Ahora Es Un Movimiento De Vida Yo Estoy Compartiendo A Ustedes Ustedes Tienen Vida Vida De Cristo Hay Poder En Esta Vida Vamos Con Otros Que No Saben Cristo Los Salvados Compartimos Esta Vida A Ellos Jesús Es Cristo Solución De Problemas De Infierno Pecado Satanás Cristo Es La Solución Compartimos Vida Este Humanización Mundial Misiones Este Es El Camino De Pacto Dirección De Cristo Veniendo Una Cosa Interesante Cuando Estar En El Barco Con Cristo No Necesitan Temer Este Este Disípulos Ellos Temen Porque Somos Humanos Experimentan Problemas Muy Fácil Para Resolver Que Ellos Deben Hacer Solo Necesitan Despierta Jesús Jesús Levanta Jesús Dormiendo No Jesús No Dorme Pero Hay una Una Biblia Versículo Muy Importante Jeremías 33 3 Leemos juntos Jeremías Jeremías Es una profeta Que lloró Para su pueblo En que Dios Mandó Jeremías Una cosa Es para nosotros También La palabra Jeremías Clama a mí Yo te responderé A la Lleguia ¿Qué? Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Oramos a Dios Dios Resuelve mi problema Pequeña Pero Dios No Yo quiero Resolver Un problema De este mundo A través de usted Yo quiero Mostrar A través de usted Mi poder Aleluya Este es Promesa de Cristo Este significa Es Cristo En el barco Este Dormiendo Es Cristo Muríamos Es que Despierta No Es Cristo Ahora Escucha nuestras oraciones Oramos a Cristo Cosas imposibles Cristo tiene poder ¿Por qué? Las olas Los vientos Todos son criados A través de Cristo Todos son bajo La autoridad de Cristo Nuestros problemas Enfermedades Pobrezas Problemas mentales Problemas de Emoción Problemas de familia Todos son Bajos de la autoridad De Cristo Aleluya En el nombre de Cristo Hay poder Primera misión Por nosotros ¿Qué debemos hacer? ¿Piensas de tener Un problema Absolutamente imposible? Clama a Jesús Jeremías 33 Es una palabra Agarramos esta promesa Oramos a Dios Esa cosa que Dios quiere Dios quiere Repuestar nuestras oraciones ¿Cuándo sabemos qué? ¿Cuándo sabemos quién es Cristo? ¿Sabemos quién es Cristo? Cristo no es Juan Batista Elías Jeremías Profeta Cristo es Jesús es Cristo Cristo es todo Cristo es promesado Es todo Toda autoridad Está en Él Es el nombre de nombres Rey de reyes Señor de señores Cuando sabemos Esta respuesta de Cristo Después es fácil Porque Solo necesitamos seguir En dirección De pacto ¿Qué es este pacto? Pacto primero Es sobre Cristo Ahora pacto por nosotros Es esta cosa Hechos 1.8 Mateo 24.14 Es el movimiento de vida A través Es la vida De Cristo En nosotros Cristo quiere Salvar otros Salvar todos Él sana Nos Danos vida Danos fuerza Para ser testigos Hasta el fin de toda tierra De testigos de Jesucristo Es un camino de pacto Es un camino de fe Este pacto Esta promesa De Dios Es absoluto Porque Dios Es absoluto Todo poderoso Dios Él tiene una dirección De Él quiere Él habla Que Es promesado Estoy contigo El problema Que estos discípulos Tienen No es La tormenta De otras olas O vientos Ellos no recuerdan Quien Cristo es Él no entiende Oh Cristo es con nosotros Él experimentó Después de Cristo Él no necesita temer Él sabe Oh No sabe Jesús es Cristo Jesús usó Esta situación Para mostrar Que Él es Cristo Pero nosotros también En nuestra vida No somos solos Cristo está con nosotros Debemos tener Absoluta fe Cristo es conmigo Cristo está conmigo Porque Hay Cosas de que parece imposible Primero Conmigo Con mí Cristo está conmigo Segundo Cuando Cristo está conmigo Problemas imposibles Ellos cambian Para hacer puertas Puertas Por ejemplo Mar Roja Mar Roja Es un problema Imposible Para el pueblo de Israel Piensas Ellos no tienen barco No tienen nada Pero tienen una Mar muy grande En frente de ellos En el que fuera de ellos Estás siguiendo Es un enemigo Un exército De enemigo Te quieren matar todos En este momento Pueblos de Israel Pensando Dios ¿Dónde está? Clamando Dios Heremia Clamando Dios Sálvanos Ayúdanos En el Dios A través de este problema Cuando ellos clamó Dios abrió Este Un camino En la mar Ellos cruzó Y también No solo Ellos cruzó Dios usa este Agua Es una puerta Para destruir Todos los enemigos Estas situaciones Problemas De nuestra vida Cosas Pensamos En pasado Lamentamos Sobre nuestro pasado Otra cosa Dios cambia Para hacer puertas De respuestas En mi caso Que ustedes saben Cinco años Yo pienso Oh Es por Nada Porque Dios Envió Me a Brasil Yo no recuerdo La lengua No tengo amigos No nada Cinco años De paso Por no razón Dios usó Para ayudarme Con Este Ayúdame Con español Ayúdame Con una natura Más que Cerca Que latinos Es fácil Dios ayúdame Por esta razón Es una puerta Su pasado Sus situaciones Ahora Problemas Ahora Puedes cambiarse Una puerta ¿Por qué? Porque Cristo Es conmigo Porque tenemos El nombre Poder de Cristo Terce Hay Este poder De Dios Aparece Porque Dios usa Estas situaciones ¿Cuándo? Cuando tenemos Fe Clamamos a Cristo Terce El nombre De Cristo Proclamamos Este nombre De Cristo Cosas Que son imposibles Ese poder De Dios Aparece Para cambiar Cosas Para hacer Imposibles Cosas Cambian Para ser posible Ejemplo Éxodo Éxodo No es posible Como una puebla De todos Esclavos Ellos no No tienen Guerreros Son esclavos ¿Cómo se puede Vencer El país Más fuerte De todo el mundo? Egipto Es el país Más fuerte Ellos venció Ellos salió De Egipto Esta tierra De Canaán Tierra de Canaán Hay muchas naciones Más fuertes Ellos tienen Muchos poderes ¿Cómo una puebla De esclavos Puede vencer Conquistar Canaán? ¿Por qué Dios Tiene un plan Absoluto? Necesita Para esta puebla Para conquistar Canaán Porque Mesías Deben nacer De Canaán Mesías Deben nacer En esta tierra Es un pacto Es la promesa De Dios Podemos experimentar Este poder Aquí Cuando oramos Pidimos a Dios Sobre nuestro problema A Satanás A campo ¿Qué hacemos? Proclamamos Proclamamos En nombre de Cristo Oramos En el nombre de Cristo Dios Repuestame Ayúdame Para este campo Este mundo Problema A Satanás Proclamamos En el nombre de Cristo Satanás Pare Satanás sale ¿Está aquí Está hablando? Reprenderlo Reprenderlo Las olas Los vientos Pare Una persona Ok Cállate Este Tenemos autoridad ¿Por qué? Tenemos autoridad Proclama Proclama En nombre de Cristo Tenemos autoridad Este Segunda misión Primera misión Clama a Dios Clama a Dios Sobre hora ¿Vende? Segundo Es Proclama Proclama En nombre de Cristo En mi campo Mis problemas Tercera Tenemos esta autoridad Poder ¿Qué debemos hacer? Tenemos esta dirección Para salvar almas Pero debemos disfrutar En esta parte De mi vida Primera parte ¿Qué? En me Me campo Iglesia Primera conmigo Ustedes tienen problemas Todos tenemos problemas Personales Puede ser problemas De familia Puede ser problemas De Enfermedad ¿Qué problema Imposible De que aparece Usted tiene? Desafía Con qué cosas De no funciona ¿Qué parte De su vida Es nada funcionando? Desafía Para recibir respuesta ¿Cómo? Clama A Cristo Proclama Sobre este problema Que Jesús es Cristo En el Dios Da fe Una cosa importante Cuando ustedes Con su problema Solo piensa 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 Que aparece más Estrés Que aparece más Preocupaciones En esta manera Cuando hay muchos Temores Preocupaciones Estrés No puede pensar Correctamente Hace decisiones Tontas En esta manera Pero Dios Quiere ayudar De esta manera Cuando Oramos a Dios Confiamos en todas Estas cosas De la paz De Dios Que transcende Todos nuestros Conocimientos En toda nuestra Sabedura Que transcende Todas las cosas Guarda Nuestras almas En Pensamentos A través De este momento Dios Ayúdanos Con nuestros Pensamientos Podemos Piensa Correctamente De este momento Podemos Tener Respuestas Correctas Para Cambiar Las cosas Que no funcionan En nuestra vida Para funcionar Para sanar Para cambiar También Nuestro campo También Puede ser Que tenemos No solo mi vida Para mi familia O vecino O amigo O mi empresa Otros lugares Que cosas no funcionan Hay conflictos Satanás Continuamente Se engañando Podemos vencer En estos lugares Tenemos esa fuerza Para desafiar Iglesia También Satanás Causa Que engañan A las personas De iglesia En creyentes Para No poder brillar La luz de Cristo No poder salvar Este mundo Hay 237 Países De que Están En Estados Unidos Muchas Personas De otros países Vengan Muchas personas No están Proclamando De evangelio Para otros Solo enfoque Mi problema Mi problema ¿Cuántos países Latinos Están aquí? Muchos Pero La mayoría De personas Iglesia Coreana Solo enfoque Coreanos Iglesia Latino O Mexicano Solo Latino Iglesia Blanca Solo Blancos Solo No puede No puede Salir Para salvar Otros Porque no Tengo fuerza Dios Dios Quiere Dar Nosotros Suficientemente Poder Autoridad Para salvar Todo el campo Toda la iglesia Para la iglesia Realmente cumplir Este propósito De Dios En una Práctica Pequeña Para nosotros Este Mayo 6 Tenemos Este Día de unidad Porque Nuestra iglesia Nuestra iglesia No es Solo No está Sola Aquí En este Edificio No está Solo En este Edificio Esta iglesia Entre cada Campo De nuestros Miembros Está Es una Parte de Iglesia Tenemos Iglesia Regional En cada Lugar Llamamos Este Día 6 De Mayo Día De unidad De todas Las Iglesias Pequeñas Nuestros Campos Están Reuniendo Juntos Iglesia También De Tijuana Ellos De que Pueden Cruzar La Garita Ellos Pueden Ven También Ellos Vienen Para Juntos Con Nosotros Podemos Tener Esta Unidad Servicio Ahora Tenemos Oportunidad Para Invitar A Miembres De Nuestra Familia Vecinos O Otros Para Experimentar En Saber Esta Vida En Cristo Usamos Este Tiempo Desafiamos Para Salvar Este Campo Ahora Preparamos En Próxima Semana Temos Invitaciones Para Compartimos A Otros Nuestra Respuesta Que Total De Todas De Cosas Es Disípulos Una Persona Que Disfruta Estas Respuestas Ellos Reciben Estas Respuestas Para Disípulos Disípulos Que Puede Hacer Tres Cosas Disípulos Disípulos De Que Son Misionarios Para Sanar Sanación Disípulos De Que Puede Levantar La Futura Generación Otros Para La Cumbre Cumbre Disípulos De Que Puede Salvar Levantar La Iglesia Recibimos Esta Respuesta De Obra De Dios De Dios Él Quiere Cumplir Levantar Disípulos Disípulos De Que Levanta Futura Generación Disípulos De Que Levanta La Iglesia Decimos Todas Respuestas Oramos Juntos Oramos Por Un Minuto Agarrando La Palabra Orando Especialmente Por El Día De Unidad En Mayo 6 Oramos Por Nuestra Familia Por Nuestra Vida Oramos Para Experimentar Este Poder De Que Está Dentro En Cristo Oramos Juntos Día Lamentar Día 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 Gracias.